Don Ramón, buenos días. Nuestro control aquí en cabina. Buen día para toda la gente. Siete de la mañana, treinta minutos. Un sol espectacular en Colombia, en Bogotá. Buenos días. Brujita Lina. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, bien. Bien, toda la noche, arrunches. Buenos días para toda la gente. Vanessa no ha llegado, no consigue taxi, transmilenio, transporte, nada. Don Ramón también. Llegó de milagro. Llegó volando, pero no tiene escoba. Yo le presté la escoba anoche. Eso está muy bien. Buen día para toda la gente. Comienza el año dos mil trece, primero de enero. Buen día para todo el mundo en cualquier lugar. Skype, ya está la gente conectada en todas partes del mundo. Bueno, un saludo para toda la gente. Primero de enero hay que iniciar el año con ganas, colocándole entusiasmo a la vida, colocándole un poquito de energía y mirando opciones, plan A, B, C, D, X, Z, pero no se ponga a esperar a que el mundo actúe. Esta madrugada el Congreso de los Estados Unidos hasta las dos de la mañana estuvo trabajando, pero no lograron él. A pesar de que está aprobado y que hay una gran ventaja, parece que el abismo fiscal en los Estados Unidos técnicamente ahí está. Bueno, buen día para toda la gente de Bogotá, buenos días. Buenos días, Omita. ¿Cómo amaneció? Bien, sí, señor. Acá trabajando un poquito. ¿Con quién hablo? Con María del Carmen. Hola, María del Carmen. ¿Qué estás haciendo? Eh, caldito de costilla. Caldito de costilla. ¿En dónde está usted haciendo caldito de costilla? Acá en Visión de Colombia. ¿En Visión? Para abrir el restaurante. ¡Guau! La felicito, de verdad. Eso hace un ganador. Gracias, Omita. Eso quiere decir que este año le va a ir muy bien. Sí, señor. Exceptuando para el mes de junio, que debe estar adelantado para que visite a su médico en mayo. Sí, señor. Y no es un buen año para hacer inversiones. Es un buen año para pagar lo que debe, para acabar de cerrar ciclos y comenzar una nueva vida. Sí, señor. ¿Dónde queda Visión de Colombia? Que entra la avenida Boyacá y la avenida Fontibón. Avenida Boyacá y avenida Fontibón. O sea que todo el mundo a... ¿Y qué es el almuerzo? El almuerzo, pues, vamos a hacer carne asada, churrasco, pechuga. Guau, ¿yo me voy a ir a almorzar allá? Claro, Omita. Está muy invitado. María Carmen, arriba se ánimo. La felicito. El primer billete que recoge el día de hoy, por favor, lo dobla con cuidado. Sí, señor. Y lo convierte en una mala para que le vaya bien. Bueno, sí, señor. Chao, María Carmen. Bueno, gracias, Omita. H para ti. Vámonos para Skype, para el otro, algún lugar del mundo. Skype, buenos días. Buenas noches, Omita. Eh, a ver, dos segunditos, mientras yo recuero aquí el sonido a la brujita Lina. Eh, a ver, don Ramón. Listo. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Blanca. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Ya... Bien. ¿Cómo pasó ese primero de enero en Australia? Bien, sí, descansadita, bien. Qué temperatura la de Australia, ¿no? Sí, terrible, sí. ¿En cuánto estuvo el día hoy, ayer, hoy, primero de enero? Hoy estuvo... Ay, mamita, hoy estuvo como a 32 grados. Bastante fuerte el calor en Australia. Sí, oye, sí. Qué rico Blanquita. En Australia me quitó los artífonos y no podía oír. Ay, no te preocupes por eso, no te mandes. Yo tiene oráculo, don Ramita. Tu oráculo, en general, un año muy bueno hasta el mes de agosto, donde algunos cambios inesperados llegaran a tu vida. Y tendrás algún tipo de preocupaciones que es bueno que durante enero y febrero replantees muchas cosas de lo que tú estás haciendo realmente. Hay que comenzar a hacer algo de parte tuya, a actuar, a generar, a construir. ¿Me hace el favor? Y para agosto estás pendiente del médico. Ah, bueno, Omita. Saludes a todos. Saludes a todos. ¿Qué es? Señora. Eh, Omita, mi nieta quiere hablar contigo. Pasa. Hola, Omita. Hola, gordis, ¿cómo vas? Bien. ¿Y tú? Muy, súper, mega bien. ¿Cómo amaneces? Bien. Bien. Ah, ¿y mi oráculo? China, para este año, primero que todo, ¿tú vas a tener más bebés? Ok. ¿Eh? ¿Tú vas a tener más bebés? ¿Piensas tener más hijos? Se nos fue blanca. Ay, se fue blanquita. Bueno, estamos hablando como en Blanquita la Rocío en Australia. ¿De Australia nos vamos para dónde, bonita, Lina? Vámonos para Bogotá. Bogotá, buenos días. Buenos días, Omita, y Lina. Buenos días, hablan con Elena. Buenos días, Elena. Ay, muchas gracias, feliz, porque gracias a Dios terminé el año como muy contenta, tranquila, con mis hijos, con familia, persona que yo hace tiempo no había una amistad, volvió. No, gracias, le doy muchas gracias por todos sus consejos y, bueno, que vale, pues. Ok, Elena. Sí, señor. Hoy es primero de enero, son las 7.36 de la mañana del año 2013. El año 2012, eso ya quedó para que lo archive, lo envuelva y chao, adiós. Ahora empecé con mucha más positiva que el año pasado. Estoy muy alegre esperando que Omitar me diga algo y que pueda hacer así como le dijo a la niña, el billete, a ver qué hago para atraer la prosperidad económica. Ay, Omitar, muchas gracias. Pero depende de lo que tú hagas, Elena, ¿tú qué haces? Yo ya, yo le contaba, yo ya estoy con mi esposo solo, él ya está pensionado, pues los hijos están casados. A ver, madre. Los hijos, gracias a Dios. Y yo aquí en la casa, mi esposo vive en la presión y con, pues, la verdad no vivimos súper lujosamente, pero vivo muy bien, tengo una casa muy agradable. Elena. Sí, señor. Para que llegue a la prosperidad, riégame arroz en las esquinas de la casa hoy 1 de enero. Ay, gracias, Omitar, y dígame el oráculo, a ver, ¿qué más me va a decir? No, el oráculo, así rápidamente, para ti, exclusivamente para ti, va a ser un año relativamente tranquilo, sin muchos altibajos, pero dígale a su marido que la lleve a pasear. Sí, señor. Muchas gracias, Omitar, porque, verdad, ya cumplo 43 años de casada. Y tú ya me habías contado qué día, tú eres una supermujer feliz de 43 años de matrimonio. Sí, señor. Muy, de verdad que, Omitar, yo me considero muy bendecida, sin vivir en el extremo de las cosas grandes, vivo bien, vivo bien, tranquila, sin, pues, así, sin, hasta ahorita, sin preocupaciones que, que me atormenten. Tengo dos nietas muy hermosas. Eh, ¿qué más le pido a la vida? Pues que sigas siendo feliz. La una no estuvo conmigo porque se fue a República. Elena, Elena, quítale el acelerador, estás tú así. Calma, respira, respira. Relájate, tranquila. Elenita, vas a tener un buen año. Ay, Dios lo bendiga, Omar. Dios lo bendiga. Porque gracias a unos amigos, que yo no sé si usted se acuerda de ellos, Jorge Acosta y Betty Acosta, lo conoce a usted, ellos lo adoran. Elenita. Sí, señor. Vea, prepárenle un súper caldo de costillas, su señor esposo, comienza en un año así, espectacular. Uy, sí, Omita, pero es que hubo tanta comida, tanta comida, que yo en mi vida había visto tanta comida. No hay mucha abundancia, entonces, coja la comida. No hay mucha comida, no sé ni por dónde empezar. Me dejaron de todo, yo digo, pero ¿por dónde empiezo? Elenita. De todas maneras, gracias, porque, verdad que le tenían poquitos de sucesión, habrá que venir a decir. Pero vea, me dice cosas lindas, gracias, Omita, porque yo sé que todo me va a salir bien. Cuídate, Omita, un abrazo para ti. Exactamente. H para ti, 138. Skype, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás, Omita? Feliz año. ¿Con quién? Feliz año pasado. ¿Con quién hablo? Con Linda. Con Linda. Hola, Linda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Linda, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, Omita. ¿Y tú cómo estás? Bien, bajan el volumen, por favor, al computador. Hola. Ok, listo, ya. Eso, mejor. Ahora sí, ya no se devuelve la señal. ¿Omita? Señora. ¿Aló? ¿Aló, Linda? ¿Omita? Señora. Ay, omita, no sé cómo es que le estoy llamando por... Ok, sí, está bien. ¿Me escuchas? Te estamos escuchando, cuéntanos. Ah, bueno. Bueno, no, no, quería saludarlos y desearles un feliz año. Y pues que siempre los escucho, me encanta escucharlos. ¿En dónde estás, Linda? En Pensilvania. ¿Cómo mandaste a Pensilvania? Bien. Bien, bien, está bastante frío, estamos como a 28 grados, más o menos. Y está frío, pero rico, está bien. A disfrutar de este día, a comenzar muy bien, a ponerle muchísimas ganas a tu vida, ¿de acuerdo? Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, Omita, pero precisamente vengo, pues voy a trabajar, a trabajar 16 horas. Imagínate, desde ayer estoy trabajando, desde las 3 de la tarde. Eso está muy bien, Linda. Bien. Por favor, que este año proponte a ahorrar, porque no va a ser tan fácil el año en los Estados Unidos. Sí, no, no está muy fácil, no. Linda, un abrazo para ti, es gigantesco, y vamos a estar todo el año trabajando. Gracias. Pues claro que sí, Omita, que estés bien. Seguimos recortando la señal, un saludo a Sandra, que madrugó también a trabajar en Radio Cronos. A Mario y a toda la gente. Sky, buenos días. Hola. Lidia, buenos días. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Aló, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con Lidia de Holanda. Hola, Lidia, buen día, ¿cómo amanece Holanda? Feliz año para todos. Feliz año para ti también. Feliz año para ti. Gracias. El que acabó de terminar, ¿no? Sí, y pasamos muy rico en este momento, hay un muy agradable. Está fantástico el día. Muy atento al programa de hoy con mi esposo. ¡Tambida! Un saludo a tu señor esposo allá en Holanda. Ya, gracias, Omar. Por un tico, Omar, que quería hacerte. En este momento, mi esposo quisiera preguntarle sobre el oráculo para él. Entonces, no sé si podrías contestarle algo. Pásame a tu esposo. Bueno, para que tenga una felicidad y el que el señor le bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego. Hache para ti. Buenos días, Omar. Buenos días, ¿con quién hablo? Y feliz año, año nuevo. Hablas con Jair Ramos Rodríguez. Hola, Jair, ¿cómo estás? Delicioso de Lidia. ¿Cómo vas, Jair? Qué tal, Omita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Cuéntame, ¿tú cómo estás? Tu energía, la voz, nos dice que algo está pasando en ti. ¿Qué pasa en tu vida en este momento? Algo muy deprimente, muy malo. Llevo 25 años aquí en Holanda. Ya hace un año y pico estoy prácticamente sentado en casa. Estoy enfermo. ¿Qué tienes? Tengo un accidente. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad tienes? Un accidente que lo tuve en un femoral, pero pues mi espalda, según cuentas, está mal. Tengo 54 años, ando como un viejito, dolores por toda parte y con ganas de regresar a Colombia. Amigo mío, la opción número uno sería que vinieras a Colombia, cambies de actitud, empieces un chequeo médico. Aunque el oráculo puede pronosticar buenas cosas para tu vida, también tienes que pensar que lo primero que tiene que hacer usted es romper con la bendita depresión y con esa actitud derrotista. Usted puede estar muy enfermo, con todo respeto, pero tiene que cambiar su actitud mental. Una cosa es que el cuerpo lo haga sentar a uno en la cama y otra cosa es que la mente lo haga sentar a uno. Ya. Entonces tiene que ser un luchador por usted mismo. Ya, yo he sido... No, amigo mío, eso fue el pasado y aquí el pasado no cuenta, solamente tenemos este presente y es lo que usted ponga de su parte de hoy en adelante. Ya. Entonces va a ser así lo duela a levantarse de esa cama, a arreglar su viaje para Colombia, a empezar a trabajar. Usted es una persona muy joven y tiene toda la capacidad del mundo para hacerlo. Bueno, pues eso pienso yo mismo y pues soy positivo, pero las circunstancias de momento que te digo que tuve una cita con la gente médica de aquí que le dan a uno el afecturo, o sea, ya no sirves para trabajar. Tenía una última cita en noviembre, tuve esa cita, pero pues yo te digo que no tengo canas y pues la doctora no hacía sino mirarme la cabeza y mirarme las arrugas, pero es que yo no estoy arrugado. Amigo mío, le estoy diciendo, si usted le para bolas al mundo, entonces se va a quedar con lo que el mundo le diga. Si el mundo le dice, usted está enfermo, entonces usted va a aceptar que está enfermo. Hombre, uno tiene que coger de adentro, primero acabar con la autolástima y perdón que lo estoy regañando. No, 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 eso está, está bien. Usted está allá en Holanda, yo estoy en Bogotá, mire. Ajá, sí, sí, sí. Así que no me puede decir nada, ni puede venir a pegarme. No. Rompa, rompa y quite la autolástima de su vida. A uno le puede decir a un médico, no, mire señora, a su edad usted ya no puede hacer nada, usted no sé qué, usted sí sé cuándo. Eso es lo que dice un médico, tal vez en su buena fe. En su espíritu tiene que haber otra cosa. Amigo mío, si usted no puede trabajar caminando, trotando, alzando peso, tiene un par de manos y un cerebro que le funciona para que se pongan a hacer manualidades, para que se pongan a hacer muchas cosas. Entonces, deje el cuento del pobrecito y véngase para Colombia y empiece a trabajar. Levántese. Ya, pero esa es precisamente la dificultad que hay ahora de momento. Si no me dan ese abjecure, el curin aquí, no puedo hacer nada en cuestión de irme para Colombia, ¿sí me entiendes? Si tengo una carta, voy donde mi abogado, ya hablé con un abogado, me dijo que con esa última carta que me den ellos del banco de ese empleado del enfermo, con esa carta puedo proceder yo a hacer mis vueltas de la salida de aquí del país. Bueno, entonces hay que luchar por esa carta, amigo mío. Ya, eso es lo que estoy haciendo, domita, poniéndole positividad al asunto, a que me den esa carta y salir lo más ligero posible de aquí, porque esto, te digo francamente, me está volviendo loco. Pero mientras está allá, para que no se vuelva loco, dedíquese a ser productivo. Ya. No se ponga como a ampararse tanto en que yo no puedo, en que muestra si me dan una carta, muestra si de pronto me indemnizan, muestra si de pronto me pensionan, muestra si de pronto me ayudan económicamente. A ver, amigo mío, usted tiene un espíritu y usted es un ganador, pero su mente lo puede llevar a cualquiera de los dos extremos, o se vuelve un perdedor o se vuelve un ganador. Cuídate mucho. Ya, muchas gracias, homita. Abrazos para ti, para Lidia, en Holanda. Y mucho saludo a la brujita Lina y a todo su gran equipo. De ese señor, hoy trabajando para todos los oyentes en cualquier lugar del mundo, no era un regaño. Lo que pasa es que uno no puede caerse mentalmente. Caígase físicamente. Pero mentalmente no. Pero mentalmente nunca. 748, Skype, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Cómo amaneces, homita, Lina, Vanessa? Vanessa no está. Porque no consigue transporte. Ah, pero... Bueno, pero no la ignore. No, eso está muy bien. ¿Con quién hablo? Con Tatiana. Hola, Tati, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, con alegría. Qué rico. ¿Cómo está Nicolás? Nicolás está durmiendo. Ayer se acostó tardesísimo, como a las dos de la mañana, súper cansado. Y no, lo pasamos rico en familia, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué fue la cena de año nuevo? Ah, la cena fue lombo de cerdo y con salsa de piña y ensalada de papa a lo colombiano. Ah, eso está muy bien. Sí, algo... Ensalada de papa a lo colombiano. A lo colombiano, ¿no? Arbejas, zanahoria y... ¿Qué más, Tati? ¿Qué ha pasado? Nada, no. Aquí estamos esperando que nos trae el 2013, que... Otra, con el mismo cuento y... Que va a ser muy duro. No, no, muy duro, pero hay que trabajar y aquí estamos y para adelante. Nada, no hay pena para un guerrero. Yo ya tengo un poquito de confianza contigo. Tatiana, el año no trae nada. Es uno el que quiere y mira qué va a tomar del año si le pone ganas. Es así. Y en Estados Unidos se va a fregar el 80% de toda la gente con la nueva reforma tributaria en Estados Unidos, con los nuevos impuestos, con los nuevos cambios y de todas formas técnicamente Estados Unidos entró a un abismo fiscal donde la situación se va a complicar. Estamos, podemos decir que estamos otra vez en crisis, pero para nosotros eso no es nada nuevo. Los taxes, aquí se pagan taxes siempre. Hasta por la sonrisa se pagan taxes. Entonces, eso es más una cortina de humo que yo creo que es para sacar más plata, sí, para poder irnos a guerra. Entonces, es algo que a mí en lo personal no me asusta. Ya pasamos una recepción y fue bien dura que sí me golpeó muy duro porque te puedo decir que cerré mi negocio. Pero nada, aquí vamos y ahora... ¿Qué negocio tenía, Tatis? Yo tenía una franquicia de Sandus Quiznos. Y tuvimos que cerrar, pero nada, se aprendió mucho, dejó mucho, 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 mucha experiencia. Él fortaleció mi matrimonio y aquí esperábamos. O sea que para nosotros eso no es novedad. Puedo decir, en lo personal, se aprendió mucho de esa crisis militar. Y nada, lo que hay es cortinas de humo, de pánico... Tatiana. Pero yo... ¿Ah? Dame cuidado. Dime. Vuelve a comenzar. Claro. Vuelve a comenzar desde cero. Y le cuento a Tatiana y a todos los oyentes que me va a tocar reducirles el tiempo. Tengo full llamada. ¿Has dicho aquí me voy a volver pulpo? No sé, a volver loquita. Tatiana. Sí. Un abrazo y mañana te espero. Mañana te espero por la mañana y hablamos un poquito más largo. Un abrazo para ti. ¿Y mi oráculo? Mañana te lo cuento. Queda pendiente. Ay, con Tatiana tenemos más confianza, eso no tiene problema. Chao, feliz día. Chao, chao. Chao, pati. ¿Qué hacemos? Es de todo el mundo. Skype, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Angélica. Angélica, ¿dónde andas? Guatemala. Hola, Angélica, buenos días. En Guatemala, ¿cómo amaneces? Bien. Buenos días, soy Javier de Guatemala, soy el marido de Angélica. Buenos días. Hola, Javier de Guatemala, marido de Angélica. Buenos días. Bien, bien. Pues muy contenta de escucharlos. Muy bien. Igual para nosotros, un abrazo para ustedes, ¿cómo vas? Pues bien, bien, muy bien. Este es un año de grandes cambios para ustedes dos. Gracias. Ahí los dos están fusionados con una transferencia de energía psíquica bastante extraña. Usted y su marido andan como así en una unión muy rara, parece que fueran vampiros. No, en serio, ellos tienen cosas mágicas muy raras, no sé, pero algún secreto tienen que tener ellos dos y alguna práctica. Mucha, mucha conexión. Hola, Linita, buenos días. Buenos días. ¿Alguna práctica rara practican ellos? Vaga la redundancia. Bueno, debo decir que estoy agradecida porque él me ha comprendido esta parte de algo mágico, ¿no? Eso es importante. Sí, pero hay por los laditos como que él termina siendo maestro de la luna. Sí, 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 él lo tiene y nato. Sí, se les nota una... Debían aprovechar esa cualidad benéfica de energía que tienen ustedes dos y tener un proyecto de vida sobre esa línea de la vida que hoy necesita tanta gente. Ese apoyo mágico, ese apoyo espiritual ante tanto caos del alma, ¿no? Los dos podían hacer grandes cosas. Y si trabajaban con el elemento fuego, les sirvió muy bien. Wow, pues, Omita, vamos a ver cuándo podemos hablar contigo. Yo quería decir algo, si me permites. Bueno, no me vas a regañar, porque es que hemos tratado, ya llevamos bastante tiempo de poder hablar contigo y hacer otras cuestiones de los... Bueno, de todo esto explica, pero es que no nos han dado el código del banco. Y ya mandé varios correos y todo, precisamente no pude hacerlo del huevo hoy por eso. Mira... A ver si nos salgas con eso. Al mío, por favor, escríbele un correo a Sandra con copia a Escuela de la Magia. Escuela.magia.hotmail.com Escuela.magia.hotmail.com Y vamos a hablar con Sandra y tal vez qué pasó con tu correo. Listo, Omita. Y bueno, quería comentarle al oyente anterior, si me permites también, que no se vengan. Mira, yo aprendí eso a través de la vida, porque uno no lo aprende fácil. Y simplemente tener fuerza, hay muchos impedimentos, a veces uno está como ahí, como tan en un hoyo metido, pero uno va saliendo con la misma... Te das cuenta, te das cuenta toda la sabiduría que tienes, podrías hacer mucho por la demás gente. Sí, bueno, Omita, entonces... Cuídate mucho. Ella también, ¿es brujita? No, ellos no son, no tienen brujos así, meiga y mago. Tiene una cosita por allá, un cuento más raro con la naturaleza, que sería bueno que lo exploraran y trataran de guiarse por ese camino, ¿no? Me parece muy bien. Ahí vamos, descubrí. A veces uno tiene un tesoro en las manos y empieza a buscarlo fuera de uno. Sí, esa es la idea. Muy bien, Omás, bueno. Buenas tardes años y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo para ti, marido de Angélica. Llama a todo serio. Javier, Javier. Javier, cuídate mucho, Javi. Bueno. Skype, buenos días. Eso debe estar a la locura aquí en Skype. Bogotá, buenos días. Buenos días, Omita. Yo sé que ustedes me van a matar los oyentes aquí en Bogotá, pero ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde comenzamos? ¿Con quién hablo? Con Gloria. Hola, Gloria, buen día. Buenos días, Omita. Buenos días, Lina. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa depresión, Gloria? Perdón, estoy deprimida. No, mi hija. Está levantándose, es apenas abriendo los ojos. Ya acabé levantando, apenas, sí. Preciso me pude conectar. Omita para mi oráculo, por favor. Gloria. Señor. Le tocó cambiar todo. ¿Todo esto? Sí. Hasta los cucos. No, pero si ya cambié otra vez. Lo que pasa, Gloria, es que hay variación en tu energía y los últimos días han pasado una serie de detalles, percibo eso en tu voz, que te tienen con mucha incertidumbre. Ay, sí. Y si tú no haces un cambio radical y empiezas desde cero por otro camino, vas a caer en un círculo vicioso, en una espiral descendente, y a partir del mes de mayo, todo el santísimo año 2013 va a ser un problema para ti. Ay, no, 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 no me diga eso. Pues te estoy diciendo lo que percibo. Puede que esté equivocado. No, no, yo sé que sí. Ah, bueno. Omita, muchísimas gracias. ¿Recuerda? Lo único que el tiempo no perdona. Lo que el tiempo no se hace. Te quiero mucho, chao. Yo también te quiero mucho, chao, Omita. Es que hay buenos días. Hola. Hola. Omita, buenos días, ¿cómo estás? Feliz año para ti, Palina, para todos allá. Feliz año para ti. ¿Con quién hablo? Amparo de Florida, West Park Beach. Amparo de Florida, West Park Beach. ¿Cómo estás, Amparo? Bien, Omita, aquí escuchándola hace ocho años, pero quiero que por favor me digan mi horóscopo. Alcina, este año vas a subirte a una montaña rusa y va a depender de ti. Si quieres estar arriba o abajo. Mi sugerencia, o la sugerencia al oráculo, es que este año estés abajo. Piensa en lo siguiente, Amparo. Si subes demasiado, si haces muchas cosas, si te comprometes con muchas cosas, la caída puede ser muy grande. Mientras que si estás abajo, cualquier cosa, por pequeñita que sea, que haciendas en tu vida, será ganancia. Bueno. Y te va a tocar manejar los sentimientos con muchísimos guantes de seda. ¿Por qué tus sentimientos te pueden jugar una mala pasada? Bueno, Omita, de todas maneras, ¿será que yo puedo ir a Colombia? ¿Me convendrá ir a Colombia? La verdad. La verdad. Quédate allá. Ok. Puede que la situación allá esté muy difícil. Por eso te digo, baja el perfil de todo. Quédate quietica. Bueno, Omar. H, para usted. Feliz años. Los escucho hace muchos años, ocho años. Bueno, aquí seguimos todos los días fregándoles la vida por la mañana. No, Omita. Para nosotros, para mí, es una alivio escucharlo y todo lo que usted dice. Yo trato de hacerlo mejor que pueda. Y son cosas muy grandes las que me han pasado en mi vida, pero vamos a seguir adelante. ¿Me vas a aceptar una...? Hace ocho años. Amparo. Hace ocho años sin ver ni un hijo, pero vamos a esperar. Amparo. ¿Me aceptas una sugerencia tú y todos los oyentes que están fuera de Colombia? Sí. Si ustedes pueden, inviertan en Finca Raíz en Colombia. Ah, bueno. Así sea con ahorritos, así sea con plata prestada, inviertan Finca Raíz en Colombia. Bueno, Omar. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, Maritro. Un abrazo, feliz año. Gracias, Omar. Gracias, Linita. Un abrazo para ti. Hay que manejar las cosas con prudencia cuando las cosas... Cuando el año ya comienza con lo siguiente. Nadie sabe realmente qué está pasando con el presidente Hugo Chávez. Hay versiones en Twitter que la situación ya terminó. Hay versiones que dicen que está muy grave. Hay un médico en Miami que dice que realmente el presidente Hugo Chávez está en un periodo terminal. O sea, no hay nada comprobado. El abismo fiscal en los Estados Unidos, técnico, a pesar de que hoy es festivo allá y falta mañana la aprobación, la situación puede llevar a una cantidad de cambios económicos y políticos. La doctora, la señora Hillary, también se encuentra regular de salud. El presidente George Bush, también. O sea, hay un panorama como acaba de amanecer en Siria en este momento del primero de enero, cuando ya van más de 35 muertos en el ataque. O sea, hay una serie de situaciones que piensan para el año 2013 que hay que manejar con muchísimo cuidado. Si uno sabe manejar este 2013, le va muy bien. Si se equivoca, pierde. Es que, visto, señor, no alcanza a contestar. Es que, vámonos para el break. Ocho de la mañana, tres minutos. Un saludo para todo el planeta Tierra, fuera del planeta Tierra, unos amigos que tengo allá arriba. Y, bueno, un saludo para todo el mundo. Hay que ponerle muchas ganas. Año 2013, número 13, el número que rompe con la unidad. Hay que empezar así, trabajando, metiéndole el hombro, dejando la bobada en el pasado. ¡Sky, buenos días! ¿Todavía no? Bueno, brujita Lina, ocho de la mañana, cuatro minutos. Nos vamos por otro lado en el mundo. ¡Sky, buenos días! Espérate, con calma, con calma. Bogotá, Bogotá, buenos días. Buenos días, Don Omar. ¿Con quién hablo? Con Serafín. Hola, Serafín, ¿cómo vas? Bien, Don Omar, un feliz año para ti y para Lina. ¡Feliz año para ti! Un feliz año para ti. El que termina, ¿no? El que se acabó, ¿no? Exactamente. ¿Y 2012? Continuamos. No, yo le doy felicitaciones del año 2012, en el 2012, que ya se acabó, finiquitó, claudicó. En el 2003, hermano, nos tocó meterle loco. Nos tocó meterle loco. Hoy empieza la revocatoria, por ahí, de una cosa rara en Bogotá, ¿no? Sí. Bueno. Serafín, este va a ser un año para que usted cambie completamente toda la forma en que lleva su vida. ¿Total? Total, absoluta. Fabuloso, me parece. O le pone ganas de verdad y saca al guerrero que hay dentro de usted todos los días, sin festivos ni domingos. Fíjate de largo. Sí, hermano, le va a tocar porque este año es un año que lo prueba uno en el caldero del poder. Y eso va a ser para todo el mundo. Es decir que este año estamos en... sacando a cada uno de nuestros guerreros. Mire, este va a ser uno de los años más exigentes que ha tenido el planeta Tierra. Para... Para estabilizarse, y estabilizarse a mucha gente, le va a tocar guerrear todo el cuento. Muy duro. Muy duro. Omiten una pregunta. Señor. ¿Qué opciones o qué posibilidades, digamos, de salir de aquí de Bogotá? A trabajar fuera de Bogotá. Pues depende de lo que tú hagas. Yo soy trabajador independiente. Y tengo... Lo que pasa fue que compré casa fuera de Bogotá. Pues vayase a trabajar fuera de Bogotá. No importa. Si yo soy un buen trabajador, no importa el lugar. Exactamente. Pero hay que echar raíces, amigo mío. Uno no puede estar paseando. Ah, no. Ya tengo mi casa ya ubicada. Estoy... Pues váyase... Pagándola con... Váyase. Trabaja allá. Genere cosas nuevas. Mide opciones, alternativas. Plan A, B, C, D, etc. Y lucharla. Claro. Gracias, don Mario. Feliz día para todos. Y para Lina también. Feliz día para ti. Y para Lina. Ese es igual que la persona que monta un supermercado. Sí. Si tú montas un supermercado y te quedas como esclava del supermercado, nunca progresas. Así es. O sea, tú no puedes ser empleado del supermercado. Monta el supermercado. Coloque a una persona que se lo ayude a atender y monta una fama. Coloca a la fama a una persona que se lo ayude a atender y coloca una queserilla o una venta de quesos. Y así sucesivamente para que llegue el progreso. Si uno se queda esclavo de una sola cosa, este año, pierde. Skype, buenos días. Monta una fama. Coloca la fama. Y Skype. Buenos días. ¿Con quién hablo? Bájale el volumen al computador, por favor. Hola. Hola, buen día. ¿Con quién hablo? Buenos días, habla Olga. Hola, Olga, buen día. ¿Dónde te encuentras? Buenos días. Muy contenta de haberme comunicado con usted. Sí. Ahora sí, Olga. Sí. Olga, ¿dónde te encuentras? Yo me encuentro en Ginebra, Suiza. ¿Dónde te encuentras? Cuéntame, Olga. Olga. Sí, sí, sí. Lo escucho. Cuéntame, háblame. Tenemos un retraso pequeñito, pero tú puedes ir hablándome. Estoy muy contenta de haberme comunicado. Bueno, he tratado de aplicar lo que he aprendido hace seis meses que estoy escuchándolo. Contenta porque todas las veces que no podía comunicarme con ustedes, tenía que trabajar. Ahora estoy en descanso. Olga. Y me escucho, quiero escuchar, sabe un poco de mi oráculo. Olga, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas allá en Suiza? Y para empezar con el oráculo, pues, primero que todo, tienes que cambiar ese temor que tienes contigo misma a tomar retos, desafíos, a exigirte un poco más. Una sugerencia para ellos, ¿sabe cuál es, Burjita Lina? Que una persona cuando ya tiene... Yo trabajo como auxiliar de pequeños. Tenemos mucho retraso. No, no, no. Tenemos mucho retraso en la llamada con Olga. Demasiado. Olguita, vamos a continuar hablando, pero tenemos un retraso muy largo contigo y entonces así nos queda difícil hablar. Pero sí te puedo sugerir a Olga en Suiza que tome decisiones, tome retos, acepte el desafío de la vida. Hay varias opciones que puedes tener para demostrar lo grande que eres. Lo que va a hacer la Brujita Lina este año, saltar en paracaídas. Ella ya hizo, intentó hacer buceo, piloto de avión, bueno. Hay que hacer de todo un poquito. Cuando uno necesita sacar ese poder que hay dentro de uno, hay que hacer algo, como dice en Avatar, esto hay que subirle de nivel. De nivel, exacto. Entonces, venga, eso le falta a Olga y a Olga le falta que le coloque una inyección a los sentimientos de ají y de picante. Libérese un poquito, porque ser muy conservador puede llevar las cosas a una actitud negativa. Sky, buenos días. Omar, buenos días. ¿Qué hubo, Hancho? Feliz año nuevo. ¿Cómo amaneció? Muy bien, hace ratito me levanté porque nos acostamos muy tarde. ¿Y quién le manda que seas perezoso, hombre? Aló, ¿cómo, mi tar... ¿Quién te manda que seas perezoso? Nada, pero eso está bien, que duerma hoy hasta tarde y que se relaje, que la pase chévere. En el Arrunches, Omar. Pero es que ustedes viven todos los días en el Arrunches, que a mí ya me da envidia. Sí, sí, también. Acá estamos apenas preparando el desayuno y son casi las dos de la tarde. Ah, no, no, por favor. ¿Las dos de la tarde y apenas van a desayunar? Sí, eso nos levantamos para escucharlos. Toda la mañana fue Arrunches y toda la noche... Arrunches. Ay, me encanta, prearrunches, ¿no? Prearrunches, posarrunches, me lo han dicho de todo. No me va, Hanchito. Descansábamos. ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece el león? ¿Cómo está la tarde en León? Un día bonito, un día bonito, pero al menos se ve el solecito. Que si hay días muy nublados, que no se ve el sol por ningún lado. No sabe que ahí ha empezado casi en todo el mundo un buen clima el primero de enero. Esta es una muy buena señal de muchas cosas de cambio. Y, amigo mío, para usted, para su señora esposa, a meterle el hombro este año. Pero desde hoy. Sí, sí, no, ya, yo, nosotros porque no trabajamos, porque nos tocaba escapar, pero, pero, pero donde había tocado trabajar con toda. Y siempre busca el plan B, mira opciones, mira otra alternativa de montar un negocio, de, de intercambiar cosas. Pero en Colombia, nosotros tenemos muchas ganas de hacer algo, pero allá, acá no. Y allá también puede hacer, váyase y dedíquese a ser distribuidor de vinos. Eso es buena idea, omita. Amigo mío, si yo fuera usted. Hay mucho, hay mucha competencia para eso. No importa, lo que pasa es que la competencia es la que vende. ¿Por qué? Porque si yo coloco, si yo estuviera en León, entre España y Francia, yo coloco algo de vinos con café colombiano. Un bar o algo así. Hombre, un barcito de esos ricos, deliciosos, con vinito caliente, con agua de panera colombiana. Le hago un zancocho allá a la cosa más tenaz y voy creciendo. Pues muchas gracias por los consejos, Omar. Chao. Saludos de Joan. Igual. Chao, Juancho. Un abrazo para nosotros. Si quiere el café. Hombre, por favor, no faltaría más claro que sí. Bueno, aquí les ponemos dos tacitas. Veo una pregunta y caos maravilla que no. El oyente dijo de lo de la mano y de lo de la foto. Que había que mandarle un... Es que no escuché bien porque no me llamaba en ese momento. Que había que mandarle un correo a Sandra. Es que no escuché bien. Pues para la gente que quiera cosas así, se habla con Sandra. No, yo me refiero a lo que... Ellos ya lo enviaron. En diciembre. Eso ya está listo. Eso ya está llegando esta semana para todos ustedes. Es culpa mía porque no los he podido escanear todavía, pero ya mañana lo hago. Yo ya les hice el estudio a todos. Eso pasa a manos de la brujita... Nosotros esperamos. Sí, fresco, mire. Eso pasa a manos de la brujita linda. La brujita linda los escanea y los está devolviendo por correo electrónico. Eso ya está listo. Pues nosotros esperamos que tengan un feliz día. Un abrazo. Un feliz día para ti. Muy grande. Sí, para todos. Escai, buenos días. En Bogotá, buenos días. Los oyentes en Bogotá sé que están de margen. No, Omitar, pero cómo nos deja esperando. Omitar, por favor, llevaba tres horas esperando. Pero bien. Bogotá, buenos días. Omitar, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mariano. Yo, Mariano, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Jamás, sí, lo más de bien. Otro día más que nos regalan nuestro adiósito. Me alegro mucho por ti. Feliz nuevo año para ti y para Lina. Gracias, señor. Muy amable. Un abrazo para ti. A ver si me hace el oráculo. Yo soy del signo Géminis. Pero este es un año, lo que les estoy diciendo a todos los oyentes, no nos vamos a poner a colocarle bobadas de que, ¡ay, no, que sí, que chévere, va a viajar, va a tener novio, va a conseguir novia. Nada pasa rico y se va a ganar el balotro. Amigo mío, Mariano, los nativos de Géminis están regidos por Mercurio. Este va a ser un año bastante complicado y muy difícil durante su primer trimestre. Aquí le toca que usted cambie muchas cosas, se planee, se planifique, reestablezca, y lo que estamos hablando con todo el mundo, el año no le trae nada, usted va a ver qué toma de él. Para el mes de octubre, noviembre, situaciones conflictivas llegarán a su vida, pero vamos despacio. ¿De acuerdo? Bueno, sí, señor. Primer vez que te llamo. No sé por qué me entró la llamada. Porque debía ser así, Mariano. Sí, señor. No me preocupe por eso. Tengo el gusto, tanto el gusto de conocerlos a Lina y a ustedes en la mesa de trabajo. Muy amable, señor. A ver dónde los puedo ubicar para una consultica. 616-7830, consulta. 616-7830. 7-830. Primero, la consulta, para que lo hagas conmigo, tienes que haber escuchado el programa mínimo seis meses. Yo lo he escuchado hasta hoy, vea. Bueno, entonces me toca aguantarse seis meses para una consulta conmigo, con la brujita Lina y con Junior, si puedes hacerlo en la calle 44. ¿Calle 44 con qué? 7-0-3-0-2-5-1 7-0-3-0-2-5-1 7-0-2-5-1 Chau, Mariano. ¿Eso ha hecho o de...? No, señor. Es calle 44 en el centro de Bogotá. Calle 44. Chau, Mariano, cuídate. Puedes comunicarte allá, te dando la información Skype. Buenos días. Hola. Hola. Nidia, buenos días. Aló, hola. Buenos días. Feliz año para todos. Hola, Nidia. Buenos días. ¿Dónde estás? En Dallas. Ajá, señorita. ¿Y qué pasó? Hola, Nidia. Feliz año a todos. Nidia, feliz año. No, para acá te doy un abrazo y una pechiche. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te tiene...? Ay, caras, es muy amable para mí también. Un abrazo grandísimo para usted. ¿Qué pasó? Que tu vibración está así toda alterada, desarmónica. ¿Qué sucede? Ay, no se omitar, es que he tenido muchos problemas este año, entonces no sé. Venga, ¿cuáles problemas este año, si está ahora llevamos aquí en Colombia ocho horas de este año? Ah, acabamos de empezar el año y ya tienes problemas. No, 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 no. Bueno, entonces tengo que cuidarme de los del año pasado. Pues, amiga mía, el año pasado ya está muerto. Chau, se fue. Tenemos que construir hacia el futuro, deje, mirar el pasado. A ti te marcaron, te marcaron el alma. Ocurrió un evento en tu vida que vea sido un lastre de ahí en adelante. Tú debes hacer una catarsis de ese problema que viviste. Debes liberarte de ello. Deja de aferrarte a la bobada. Mejor dicho, ¿sabes qué le voy a dar tres malgadas? Qué pena. No se las rebajo. Ay, lo siento, lo siento. Y eso que he escuchado a miles de veces en el programa dice que muchas veces dice que tenemos que cambiar y dejar el pasado. Ay, pero yo no sé cómo hacer. Regina, mirando el futuro, proyectame cómo te verías con el cabello de otro color. Cómo te verías si entras a un gimnasio. Cómo te verías si cambias tu estilo de vida. Cómo te verías si cambias tu ropa. Cómo te verías si estudias. Cómo te verías si te compras un deportivo descapotable como el que yo quiero. Pero aquí en Colombia no hay. Cómo te verías si te das cuenta es proyectarte hacia el futuro y no proyectarte hacia el pasado. Ay, pero es que a veces es tan difícil, pero bueno, sí, voy a hacerlo. No, sí, ya, sí. Húndete. Como la economía de Estados Unidos, húndete. Ay. ¿Cómo estás? No sé qué hacer. Bien, está frío. Qué rico. Está frío. Pues acaba de amanecer, está bien oscurito ahorita, pero está frío. ¿Qué horas son las... Eh, una hora más, son las... Ay, son las... 9 y 18. Eh, no, menos, eh, son una hora atrás, eh, 7 y 19. 7 y 18, 7 y 19. Vamos, póngale ganas a la vida. Este año voy a estar contigo, me voy a encargar de ti, de guiarte por el camino. Ay, gracias, humita, mil gracias. Así que, por favor, te cuidas. Bueno, gracias, un saludo para todos. Un abrazo para ti. Ay, gracias, linita, cuídese mucho. Chao, besitos. Gracias. Skype, buenos días. Skype. Hola. Luna, buenos días. Hola, linita, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La primera vez que me conecto con ustedes, hace dos semanitas que empiezo a escucharlos desde aquí a Alemania. Hola, Luna, buenos días. Luna. Luna, ¿dónde andas? Luna, lunita, lunera, se perdió. Ah. Aló. Aló, ahora sí escucho bien. ¿Dónde andas, Luna? En Alemania. ¿En qué parte? Alemania es muy grande, ¿en cuál de las dos Alemanias? Teo. En el sur de Alemania. Ah, ¿en qué parte? Teo. Ok. En el sur. Sí, ¿y qué estás haciendo en Alemania? Ajá. ¿Qué haces tú allá? ¿A qué te dedicas? Luna. Comunicación con Luna. Se fue, Luna. Se fue, se fue. Se fue. Bueno, te vamos a poder venir a Bogotá. Buenos días. Aló. ¿Con quién hablo? Con Armando. ¿Qué va, Armando? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué más, Omar? ¿Qué hace? ¿Qué es para usted y para la linda Lina? ¿Qué es para ti? ¿Cómo es para ver si es posible el oráculo? Pues es que, hermano, ¿cómo hago para hablarle un oráculo a una persona que no quiere abrir la puerta al futuro y se queda marcando en el pasado? Ah. Sí. A ver, no hay que hacer con usted un análisis muy profundo. Ya. Amigo mío, abra la puerta. Tome decisiones. Rompa con los esquemas. Libérese. O se va a quedar una revuelta de la misma boada. Eso es un oráculo, chico. Ya. El poder está dentro de usted, pero miren las cosas, hermano. Sí, señor. O usted construye el destino o no tiene destino. Venga, hombre, porque si hacemos un balance hoy, no del pasado, ¿cuánto ha dejado de hacer? Sí. ¿No cree que ya es la hora de empezar a hacerlo? Sí, señor. Comience hoy mismo. Hoy mismo. Y sosténgase todos los días. Un viaje de mil leguas comience con un solo paso. Chao, hombre. Bueno, mamá, muchas gracias. Qué pena con el regaño. Ocho a veintiuno. Otra vez está marcando Luna. ¿Le podemos contestar? Tú, por favor. Hola, Luna. Luna. Luna, Luna, Luna. Luna. Sí, estoy acá. ¿Ya organizaste el computador? Sí. Estoy tratando de hacerlo, pero realmente ya hice todo lo que tenía que hacer. Ah, bueno, pero ya lo guardaste, ya estamos conectados. Buenos días. ¿Cómo estás en el sur de Alemania? Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Más o menos estamos a unos cinco grados centígrados, pero bien. Muy bien. ¿Tú qué haces allá? Bueno, pues, te cuento. Yo hace un poco más de un año vine acá, me casé y el año pasado hice un curso del idioma alemán y ahorita pues estoy empezando a hacer mis planes para estudiar y trabajar también. Eso está muy bien. ¿Qué edad tienes tú, Luna? 33 años. ¿Y de qué parte de Colombia eres? Bogotá. Eres así de toda rola, cachaca. Hola. Hola, mi reina, chata querida, ¿cómo estás? ¿Tú tomaste chocolate allá en la séptima con 21? Lo tomaba, lo tomaba. Mira, ya me hicieron chocolate de Colombia, entonces ya me lo tomas aquí en la casita. Eso está muy bien, vas a tener unas buenas alegrías este año y vas a... tus cosas van a funcionar y a través del tiempo vamos a ir hablando y en la medida en que vayan cambiando las cosas vamos comentando qué puede pasar, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Igual, bueno, pienso viajar a Colombia, pero no sé cuándo, pero eso lo veo como lejitos, pero honestamente, o sea, como dentro de mí, como que, ay, no, todavía no. ¿Dónde prefieres vivir, en Alemania o en Colombia? Pues... aquí, aquí yo prefiero vivir acá. Honestamente me siento mejor acá, a pesar del frío, a pesar de la lejanía de la familia, todo esto, pero pues yo pienso que... pues yo me siento mejor acá. Ok, no te falta el saborcito latino. El zancochito de gallina, el... La fritanga de chía. Los tamales, la lechona, el chocolate, ¿no? Luna, allá al sur de Francia, al sur de Alemania, te mando un abrazo gigantesco y este año vamos hablando, ¿ok? Muchísimas gracias por escucharme, realmente excelente y éxitos en este 2013. Gracias para todos. Igual para ti, esto es una forma de que usted no se sienta solo fuera de Colombia, no se sienta aislado, se sienta parte de la familia, estaremos intercambiando, les voy a contar a los oyentes, en unos días, si se puede, tendremos video incluido en Skype. Yo no aparezco, ni la brujita tampoco. Ah, bueno, bueno. Yo me asusté, yo como así. Nosotros somos solo voces, no más. Lo demás crea toda la imaginación. Exactamente. Pero para que puedan interactuar todos los oyentes, se puedan conocer en ese ambiente de internet. En Bogotá hay invitación para toda la gente. No, no invito a nadie, ya no más. Gracias, en la calle 85 está repleto de gente de afuera. No más, no más. Ya nos están esperando ahí. Un saludo a todos mis buenos amigos que están ahí en la puerta, igual en la calle 44. Los que ya fueron, fueron. Los que no alcanzaron, les deseamos que sea el próximo año. Don Ramón, muchísimas gracias. Sé que le tocó muy duro para llegar a hacer este programa. A Sandrita también. Gracias a todos los oyentes que llamaron. Gracias a toda la gente. Viva la vida, disfrútela. Nos vemos mañana en punto a las 7.30 de la mañana. Crudita Lina, desde luego. Cuéntamelo todo. Ya, tan rápido. Se acabó. Vámonos. Bueno, está bien. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en 7.30. Chao.